La policía desarticuló una organización delictiva que operaba al interior del Centro de Rehabilitación Social de Varones en Bella Vista ubicado en la provincia de Santo Domingo de Los Ángeles 15 privados de la libertad estarían implicados por lo que enfrentarían un nuevo proceso En esta oportunidad agentes de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria de la DGI se murieron al interior del Centro Carcelario por más de dos meses en busca de descifrar el modus operandi de una organización que operaba supuestamente en la cárcel de Varones de Santo Domingo Básicamente se dedicaban al expendio de sustancias sujetas a fiscalización En este caso marihuana y base de cocaína Aparentemente la cadena empezaba en el pabellón A de Mediana Seguridad Permitió desarticular una organización delictiva dedicada al tráfico y micotráfico al interior del CDS 15 privados de la libertad supuestamente eran parte de la red carcelaria quienes se encargaban de abastecer de droga los diferentes pabellones del centro penitenciario En el operativo Casolosa participaron agentes del grupo de operaciones especiales y criminalística En la revisión de las celdas encontraron 597 gramos de cocaína y 953 de marihuana, teléfonos, celulares, baterías, cargadores, entre otros artículos como 5 chip de celulares, 3 auriculares, 6 cuchillos, 1 punta artesanal, 3 cargadores Los PPL identificados en los seguimientos fueron nuevamente puestos a órdenes de las autoridades judiciales La justicia les procesará por estar aparentemente implicados en un nuevo delito En este caso comercialización de droga en el centro carcelario Las investigaciones siguen en busca de terminar con la cadena Es decir, con las personas que se encargan de pasar los artículos de droga y los posibles contactos al interior para evitar ser detectados en la revisión cuando lleguen las visitas Informó Iván Casamen